Pues yo tenía la referencia de lo de la primera línea y todo esto y me pareció chévere. Es que el toque de Anneli, sí, ya. Esa es la más veteran, ¿no? Es lo que yo digo. Pura fama. Es una estima que tiene el de acá, que claro, que es. Que ahí se va a comprarlo, ahí se va a comprarlo. Que ahí, no, no falta uno que otro. Pero yo le tengo más miedo al palacio de Anneli, a ver congreso, a ver si yo le tengo miedo. Imagínense, ¿qué es lo que dicen? Los medios de comunicación, todos hablando de que los pobres que les van a dar una lagaña. Pero no dicen cuánto se han robado, como la de los de 30 mil millones. Eso sí, la noticia. O sea, ahí es donde está que por ahora. Ahora, yo pienso, es el momento. Aunque hay muchos que no les gustan. Ya clásica para la pensión de los 80. ¿Estás clasificando ya para la pensión? No. ¿Todavía no? Te pregunto nomás. Es clasificado más. No, porque es que esa es. Bueno, yo lo he dado a tener. Pues mi padre no es un honor. No hay que pedir. Porque el que pide se vuelve a dar. Y el que da, se vuelve el ingeniero. No hay que pedir, no hay que pedir, no hay que pedir, no hay que pedir o el que da.